Buenos días, bienvenidos como siempre a la clínica de Parkinson de la Formación Salafe. Muchas gracias por estar acá, como siempre estamos dispuestos a acompañarlos en estas sesiones. De una vez les anticipo que la próxima sesión será el 28 de octubre, creo que ya nos conocemos la mayoría. Mi nombre es Oscar Bernal Pacheco, soy neurólogo de Trastornos del Movimiento. El objetivo es que tengan ustedes el mayor conocimiento posible tanto de la enfermedad como de las terapias y así mismo hoy hablaremos acerca de los efectos secundarios de las medicaciones y también hablaremos al final un poco acerca de los efectos secundarios de la cirugía porque todo tiene un efecto secundario. Entonces, también hablaremos de algunos riesgos y lógicamente también del beneficio de las medicaciones que es lo más importante. No sobra decirles que por favor, no apaguen sus celulares o déjanos en vibración, por favor, que no interrumpan a los demás. Y adicionalmente que hagamos las preguntas con respecto al tema. Ustedes saben que hemos venido desarrollando temas durante estos dos años acerca de diferentes puntos. Entonces, la idea es que hoy vamos a desarrollar este tema de los medicamentos y pues tratemos de no involucrar otros temas que tienen que ver con otras cosas que no es. Y lo segundo es tratar de evitar hacer consultas particulares, puntuales, porque nos vamos para otros lados. Entonces, terminamos haciendo una consulta particular delante de todo el mundo, lo cual no tiene sentido. Entonces, lo voy a hacer iniciante con la doctora Diana Carolina. Ella va a hablar de una enfermedad del tema y después con ella estaremos respondiendo a las preguntas y aclarando algunos puntos. La doctora Diana Carolina. Buenos días. Buenos días. Entonces, pues vamos a hablar básicamente, primero que todo, una pequeña introducción de lo que es la enfermedad y luego vamos a ir abordando cada uno de los medicamentos con los que ustedes pues están relacionados. Entonces, bueno, la charla es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, los efectos secundarios de la medicación. Primero que todo, vamos a hablar un poco de lo que es... Vamos a hablar un poco de lo que es... Ya. Vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad. Hay que tener en cuenta qué tan frecuente es y resulta que esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, se puede decir que es algo bastante frecuente. Se presenta... Se puede decir que es sobre todo en Europa, seguido de Estados Unidos. Sin embargo, acá vemos muchos pacientes y se puede decir que muy seguramente hay un subregistro de esta enfermedad. Y qué tan frecuente es, se puede decir que cerca de 10 a 18 personas por 100 mil habitantes. Hay unos factores de riesgo. Entonces, se puede decir que hay una relación hombre-mujer donde se da 3 a 2. O sea, que es un poco más frecuente en los hombres. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que es más frecuente en los pacientes, en las personas de origen hispano, seguido por los blancos y los asiáticos. Y se ha demostrado además que esta frecuencia va aumentando con la edad. Es así que se presenta más que nada cuando hay más de 80 años. Esta es una enfermedad que tiene muchos síntomas, ¿sí? Muchas veces las personas creen que solamente es el temblor y resulta que no. Son muchos los síntomas. Vamos a hablar de los síntomas motores y no motores. En cuanto a los síntomas motores, hay algo que nosotros le llamamos bradiquinesia. La bradiquinesia es la lentitud. Entonces, vamos a ver que para hacer cualquier actividad van a demorarse mucho más, están un poco más lentos. No solamente eso, sino que van a tener rigidez, ¿sí? Ya no es la misma movilidad de antes, sino que ya cuesta un poco más. Tienen que hacer un poco más de fuerza para hacer aquellos movimientos que antes hacían con mayor facilidad. También está el temblor en reposo, que ustedes ya lo conocen. La inestabilidad postural. Entonces, ya cuando tratan de caminar o cuando tratan de estar parados, pierden la postura y se pueden caer fácilmente hacia los lados. Y alteraciones de la marcha. Ya la marcha no va a ser tan fluida, va a ser un poco más lenta, un poco más pegada al piso. Esos pasos van a ser un poco más cortos y van a tener mayor dificultad para dar vueltas. Hay diferentes subtipos. Entonces, muchas veces las personas creen que el Parkinson es simplemente temblar y ya. Pero no, realmente hay varios tipos de Parkinson. Está el que tiene el predominio del temblor. Es aquella persona que empieza a hacer estos movimientos con sus manos y muchas veces también en las piernas. Y hay otro que no tiene predominio de temblor. Eso quiere decir que en esas personas va a ser predominante la bradicinesia, que es la lentitud y también la rigidez. Entonces, puede que no tiemble, pero sí va a tener el Parkinson porque tiene mucha rigidez. Y otras manifestaciones como hay personas que simplemente tienen alteraciones en la marcha o que tienen problemas de algo que nosotros llamamos disautonomía. Así que ahorita vamos a hablar. Hay otros síntomas que son los no motores y que también hacen parte de la enfermedad y muchas veces no son tenidos en cuenta. Nosotros siempre tratamos de abordar esto en las consultas. Entonces, encontramos las alteraciones del olfato. Muchas veces este es un síntoma de los primeros síntomas que se pueden presentar. Ya no tienen el mismo olfato de antes. El deterioro cognitivo. Cuando hablo de cognición, estoy hablando de memoria, planeación, la ejecución de las tareas que yo quiero hacer, el cálculo. Síntomas psiquiátricos. Entonces, ustedes van a ver que hay una mayor predisposición para la depresión, para la ansiedad. Muchas veces para otras enfermedades psiquiátricas un poco más complejas, como una psicosis, alucinaciones. La disfunción autonómica. Entonces, muchas veces se pueden presentar sudoración sin una razón clara o palpitaciones. Se les puede bajar la presión arterial. El dolor, que es algo muy frecuente. Y la fatiga, como ese cansancio permanente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Mantener la independencia en lo posible. Algo que siempre tratamos de hacer es identificar aquel tratamiento adecuado para cada persona. No todos se tratan de la misma manera. Hay que hacerlo de manera individual. Y lo vamos a hacer según la edad, el estado mental, el grado de discapacidad, las expectativas laborales y sociales. Y la idea es permitir la actividad, la movilidad y la integridad biopsicosocial. Que ustedes puedan ir a las reuniones familiares. Que ustedes puedan ir a trabajar, participar desde las actividades que antes hacían normalmente. Y también tratar aquellos síntomas no motores que ahorita mencionamos y que también son muy importantes. Hay muchos tratamientos. Tenemos el tratamiento no farmacológico, ya que estamos hablando de todo lo que es la rehabilitación, una buena nutrición. Tenemos el tratamiento farmacológico, del que vamos a hablar ahora. Y el tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto al tratamiento de los síntomas motores, tenemos muchos medicamentos. Vamos a hablar de uno por uno. Está primero que todo la levodopa. Muchas personas ya conocen este medicamento. Este es el agente antiparkinsoniano como por excelencia. El más eficaz y el que se conoce desde ya muchos años. Es útil en todos los pacientes y se puede decir que se puede usar en varios estadios de la enfermedad. Mejora la incapacidad. Ayuda para la capacidad laboral y para la independencia. Sin embargo, tiene algunos efectos secundarios. Puede tener algunas complicaciones motoras. Hay algo que nosotros le llamamos disquinesias. Entonces, las disquinesias son unos movimientos involuntarios. Estas disquinesias son de diferentes tipos. Pueden ser como coreicos. Nosotros le llamamos coreicos. Aquellos que parecen como un baile. Entonces, se mueve como si fuera un baile de la extremidad. O puede ser también de la cabeza. Balísticos, que es como si estuvieran tirando una bala. Como si estuvieran tirando una pelota. Y distónicos, que es como una contractura anormal. Una postura anormal de la extremidad. También fluctuaciones motoras. Ahorita vamos a hablar de las fluctuaciones motoras. Otros efectos secundarios serían la confusión. La psicosis, la sedación. También puede causar síntomas gastrointestinales. Y es por eso que nosotros damos varias recomendaciones. Tratamos de titularlo. O sea, no vamos a empezar con una dosis tan alta. Sino que se va dando poco a poco. Para que la persona lo vaya tolerando. Para que su sistema digestivo lo vaya tolerando poco a poco. Es importante mucho saber que hay que tomarlo separado de las comidas. Nosotros muchas veces damos esa recomendación. Porque si se toma, por ejemplo, una hora antes. El estómago está vacío y permite una mejor absorción. Hay otros síntomas como la impulsividad. Y en esto nos referimos a la pérdida del control de algunos impulsos. Como la sexualidad. Entonces, pueden tornarse un poco hipersexuales. También está la ludopatía. Y es que quieren jugar. Y esto se da sobre todo que quieren ir a los casinos. O que quieren apostar. También hacer compras. Y la ingesta excesiva. Entonces, de pronto comer muchos más dulces de lo que hacían antes. Y la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es que la persona se para. Y se le baja la presión. Entonces, cuando hablamos de fluctuaciones motoras. Es que se ha demostrado que la enfermedad causa algunas alteraciones. Entonces, y estas alteraciones van en relación muchas veces con la levodopa, con la medicación. Entonces, básicamente eso es como un switch. En el cual tenemos un on y un off. On significa que está bajo el efecto de la medicación. Y entonces que esa persona está mucho más libre de moverse. Ya no tiene tanta rigidez. Ya no tiene tanta lentitud. Porque en ese momento está bajo el efecto de la medicación. Y los periodos off es cuando tienen toda la enfermedad exacerbada. Básicamente porque no tienen el efecto de la medicación. Entonces, pues acá vemos las diferentes fluctuaciones motoras que se pueden presentar en el día. Lo que se ha demostrado es que más o menos a los 5 años ya el 50% de los pacientes tienen estos síntomas relacionados con la levodopa. Y a los 8 años cerca del 90%. Y esto nos lleva a hacer algunas modificaciones en la medicación. No solamente tenemos la levodopa, sino que hay otros medicamentos que son muy similares. Y a estos les llamamos los agonistas dopaminérgicos. Hay diferentes tipos. Por lo general, los más conocidos serían el Pramipexol. También conocido como Mirapex. Este, nosotros lo damos también titulado. Son unas pastas que se van dando con una dosis mínima que poco a poco se va subiendo. De acuerdo a la tolerancia y los efectos que tienen. Y también está la rotigotina. Que son los parches y que sabemos que varios pacientes también los tienen. Son muy buenos y pues hacen parte de la medicación. Está también el Ropinirol, la Pumorfina. Y hay otra familia de medicamentos que se llaman los Ergolínicos. En el cual está la Bromocriptina. Pero se puede decir que este es un medicamento que se usaba antes y que poco a poco va en desuso. En cuanto a los agonistas dopaminérgicos. Se puede usar solos o en combinación. Entonces muchas veces lo combinamos también con la levodopa. Reduce el riesgo de complicaciones motoras. Entonces se puede decir que está menos asociado con las fluctuaciones motoras que habíamos mencionado antes. Sin embargo, tienen varios efectos secundarios. Los que, como la Bromocriptina que les dije que estaba en desuso. Esta está asociada a fibrosis pulmonar y alteraciones del corazón, de las válvulas cardíacas. Y el resto se puede decir que tiene efectos como las náuseas, hemesis, o sea vómito, ortostatismo. Que es lo que les mencionaba que se les bajaba la presión cuando se paraban. También alteraciones neuropsiquiátricas se puede relacionar con alucinaciones, con psicosis, la impulsividad que estábamos hablando ahora. Y un síndrome que es muy similar a una abstinencia. Esto se da sobre todo si se suspende de manera abrupta. También somnolencia diurna, entonces como mucho sueño en el día. Edema en miembros inferiores. Cuando decimos edema es que hay una como inflamación, una hinchazón en los miembros inferiores. Y es importante recordar que el uso de estos medicamentos no quiere decir que no tenga que tomar la levodopa. La rasagilina es un medicamento relativamente nuevo que tiene muchas ventajas. Se puede usar desde las etapas iniciales de la enfermedad hasta las etapas tardías. Se utiliza para prolongar el tiempo ON, o sea, trata de mejorar aquellos síntomas. Que la persona esté más tiempo bajo un efecto adecuado de la medicación. O sea, un mayor tiempo sin rigidez, sin temblor y sin lentitud. Y se sugiere que puede enlentecer la enfermedad. Como quien dice es un poco neuroprotector. Sin embargo, esto es un efecto que está en estudio. Entonces, faltan estudios para comprobar si eso es algo cierto. En cuanto a los efectos secundarios de la rasagilina. Tenemos cefalea. Cefalea quiere decir dolor de cabeza. Artralgias, dispepsia, que es como gastritis, ese malestar. Depresión, un síndrome pseudogripal. Entonces, es como un malestar general. Y constipación o estreñimiento. Entacapone. Entonces, el entacapone es un medicamento que nosotros usamos. Sobre todo para las fluctuaciones motores. Y esto nos va a ayudar a prolongar el tiempo ON. O sea, el tiempo sin los síntomas. Por lo general, o pues realmente casi todas las presentaciones. Vienen en combinación con la levodopa. No requiere titulación. Y como efecto adverso está la toxicidad hepática. El oscurecimiento de la orina. Y puede exacerbar algunos de los efectos adversos de la levodopa. También está una familia de medicamentos que se llaman los anticolinérgicos. Y entre estos, el más reconocido es el piperideno. Este nos va a ayudar al control del temblor. Puede ser útil también en la sialorrea, que es la salivación. Por lo general, solamente se usa en pacientes menores de 60 años. Porque tiene muchos efectos adversos. Entre los cuales está el riesgo de déficit cognitivo. Entonces hablábamos que la cognición es la memoria, la planeación, la ejecución. También puede generar dependencia y abuso. Puede generar también un efecto de rebote al suspender el medicamento. Y se asocia a varios síntomas. Entre los cuales está náuseas, boca seca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. Varios de ustedes también ya están familiarizados con la mantadina. Este tiene un efecto antiparkinsoniano discreto. Se usa en varias etapas de la enfermedad. Y nos ayuda sobre todo para el control de las disquinesias. Aquellos movimientos involuntarios de los que habíamos hablado antes. Entre los efectos adversos están las alucinaciones, la confusión. Libre reticularis es un moteado que se da en la piel. Que es de color como entre rojizo y violáceo. La visión borrosa, náuseas, boca seca, estreñimiento y la hinchazón. Se puede desarrollar tolerancia y también efecto de rebote. Vamos a hablar ahora de los tratamientos de los síntomas no motores. Vamos a empezar con las náuseas. Y para las náuseas uno de los medicamentos más usados es la domperidona. Sin embargo, este medicamento también tiene varios riesgos. Está la arritmia cardíaca, dolor puede ser en el pecho, mareo, boca seca y dolor de cabeza. Para el trastorno del sueño se usan varios medicamentos. Entre los cuales está el clonazepam. Este puede llevar a sedación y confusión. Está también la melatonina, que puede llevar a una somnolencia diurna. O sea, en el día. Mareo y dolor de cabeza. Para la depresión tenemos diferentes medicamentos. Más reconocidos, de pronto fluoxetina, sertralina, paroxetina. Estos pueden llevar a caticia y es que la persona, por ejemplo, empieza a moverse rápidamente y no pueden controlarlo. Anorexia, náuseas, mareo y disfunción sexual. También está la melafaxina. Esta puede llevar a somnolencia, insomnio, disfunción sexual y síntomas gastrointestinales. También están, como síntomas están las alucinaciones. Estas hay de diferentes tipos. Y hay diferentes medicamentos que nos pueden ayudar. Un ejemplo es la clozapina. Sin embargo, este es un medicamento que hay que monitorizar muy bien. Porque puede llevar a que se le bajen las defensas a los pacientes. También puede llevar a problemas del corazón, convulsiones, sedación y una baja de la presión arterial. Está también la ketiapina, que puede llevar a una exacerbación muchas veces de este temblor y de la rigidez. Y la ribastigmina, que puede llevar a síntomas gastrointestinales. Entonces, de pronto, un poco de náuseas, dolor abdominal, bradicardia, que es que se disminuye la frecuencia cardíaca. Puede llevar a sueños vividos, aumento del temblor en reposo. También hay otras alteraciones que antes habíamos mencionado, como el deterioro cognitivo y la demencia. Para esto, entonces, tenemos diferentes medicamentos. Está la tomaxetina, que se usa sobre todo para el deterioro cognitivo leve. Y esto puede llevar a caída del cabello, boca seca, disfunción sexual, síntomas gastrointestinales, mareo. Y también está la ribastigmina, donepesilo, galantamina, que puede llevar también a síntomas gastrointestinales, bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, y aumento del temblor en reposo. Ya habíamos hablado de la hipotensión ortostática, entonces, es la baja de la presión arterial. Y entonces, eso va a llevar como a un malestar general, como si se le bajara la fuerza a la persona, como una sensación de que se fuera a desmayar. Para esto hay diferentes medicamentos. Está, por ejemplo, la fludrocortisona. Esto puede llevar a hipertensión arterial, náuseas, debilidad, dolor de cabeza, hinchazón. También está la domperidona, que habíamos hablado antes. Y la piridostigmina, puede llevar también a hipertensión arterial, algunos síntomas gastrointestinales, como el dolor abdominal, sudoración, salivación, y un aumento de la secreción de los pulmones o bronquial. Para el estreñimiento tenemos diferentes opciones. Está, por ejemplo, el polietilenglicol. Este nos puede llevar, entonces, a diarrea, dolor abdominal y distensión. También está la lactulosa, que puede llevar a diarrea, dolor y distensión abdominal. Y es por eso que nosotros preferimos y recomendamos tratar inicialmente con una buena dieta. Fibra, mucho líquido, para tratar de evitar estos efectos adversos. Hay algo muy recomendable y es no usar enemas, tampoco usar bisacodilo, que es un medicamento que muy frecuentemente los médicos generales les pueden mandar, pero que no es la recomendación en estos casos. Y queríamos hacer otra indicación, que sería aquellos medicamentos que pueden llevar a un parkinsonismo. Entonces, en este segmento lo que vamos a hablar es de aquellos medicamentos que se usan normalmente y que pueden llevar a aumento del temblor, de la rigidez, de la lentitud. Entonces, se puede decir que hay que tratar de evitar estos medicamentos que se usan normalmente porque van a exacerbar y van a aumentar los síntomas de la enfermedad. Tenemos diferentes, entonces, por ejemplo, varios antipsicóticos. Entonces, por eso es tan importante que en un momento de un ataque de ansiedad o por ejemplo cuando hay una psicosis o cuando hay alucinaciones, que el médico que lo está tratando o el psiquiatra sepa que ustedes sufren de una enfermedad de parkinson porque hay varios medicamentos como el aloperidol que puede exacerbar y puede aumentar los síntomas del parkinson. Hay otros medicamentos que se usan normalmente, muchos son anti-hipertensivos, entonces como el diltiazémpera, pamilo, otros para el corazón como la amiodarona, el amlodipino, también está la metocleopramia y eso es muy importante. Entonces, varias veces hablamos de que muchas veces se podía sentir náuseas y cuando hay náuseas a muchas personas y de pronto se van a la farmacia le van a recomendar Placil o metocleopramia. Este es un medicamento que los pacientes con parkinson no deberían tomar en lo absoluto porque eso va a aumentar el parkinsonismo. También tenemos otros medicamentos como la resarpina, tetravenacina que se usan en otros tipos de movimientos anormales. Algunos antidepresivos, entonces la fluoxetina, paroxetina, la trazodona, muchas veces ellos pueden exacerbar estos síntomas del parkinson. También está el litio que se usa para problemas como de trastorno afectivo bipolar, el diazepam, el ácido valproico, o sea, algunos antiepilépticos como el ácido valproico y la fenitoína, entre otros medicamentos. Entonces, pues esa es la charla que teníamos preparada para ustedes. Básicamente estos son los efectos secundarios de los principales medicamentos que se usan para la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que deben haber preguntas y aquí deben haber pacientes con otros tratamientos diferentes a los que nos va a dar la doctora. Por favor, si hay dudas, empecemos. La idea es que hoy la charla sea de esta manera, lo que acaba de exponer la doctora y adicionalmente lo que ustedes, las preguntas que ustedes tengan, porque sé que hay muchas. Yo sé que aquí hay muchos pacientes que están tomando, por ejemplo, pramica y sol y algunos están con rotigotina. Y muchos de los pacientes que están aquí, lo digo porque son mis pacientes, la mayoría de ustedes son mis pacientes, sufren de impulsividad, algunos de hiperfagia, quieren estar comiendo todo el tiempo y algunos, especialmente dulces, carbohidratos y los hombres acertan la nevera en la noche. Eso es lo que usualmente pasa, se van a la nevera a comer en la noche. Tipo 10, 11 de la noche y a veces se levantan en la noche a comer. La hipersexualidad tampoco es infrecuente. Los latinos, los latinloves, son más tendientes a tener hipersexualidad. Entonces eso también lo he escuchado frecuentemente. La mujer no se queda atrás, así que no nos miren así como que los hombres somos los únicos. Esos mitos están cayendo. O si no, que lo diga aquí una persona que sabe mucho de eso. La otra cosa es que las mujeres lo que sí es claro es que usualmente sí gastan mucho más dinero en las tarjetas de crédito y están buscando las cosas para comprar. Y así no lo necesitan, usualmente lo compran. Entonces esos son efectos secundarios, por ejemplo, de los agonistas dopa. Sabemos que también les han dicho muchas cosas acerca de las medicaciones. Por ejemplo, no es infrecuente que algunos médicos les digan que la levodopa les produce estreñimiento. O que algunas medicaciones de Parkinson les producen estreñimiento. Realmente eso no está tan claro. Lo que sí es claro es que el Parkinson, así como ustedes se ponen lentos, los pacientes se ponen lentos, por fuera la movilidad es lenta, el tracto gastrointestinal, el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, usted también se pone lento. Y esa lentitud lleva a que tengan estreñimiento. Entonces no es tanto la medicación como tal lo que hemos visto, sino más un efecto de la enfermedad. La enfermedad es que nos lleva a esas situaciones. Por eso es importantísimo y siempre les decimos que tienen que tomar mucho líquido y tienen que hacer ejercicio y tienen que tener una dieta rica en fibra. Y que si comen proteínas que lo hagan usualmente en la tarde-noche, en la nochecita, en la última comida del día, con eso la proteína no interfiere con las medicaciones durante el día, que fue lo que les dijo la doctora Diana. De manera muy clara que siempre se debe tomar la nevodopa lejos de las comidas, porque las comidas le quitan el efecto a la nevodopa. No sé qué preguntas tengan, empezamos. ¿Tenemos micrófono? ¿No tenemos otro micrófono? Esperamos un momento, por favor. Si quieres, ¿alcanzas a hablar bien? Sí, sí. A ver, mi nombre es Edelmira Rodríguez, soy paciente. Estoy tomando el mirapés y el leodopa. Pues esto, si no, yo no me siento mal con ellos. Pero sí, muchas veces he tenido esos mareos y es el saliento que estoy inestable, a veces me caigo. Ay, que ya me caigo, sí, voy siguiendo una escalera igual, ¿sí? Por lo regular tengo que tener mucho cuidado. Sueño también, no duermo sino cuatro horas, no más. Me acuesto a las diez, me estoy levantando a la una, cada cuatro horas también va a desaguar. Vamos a hablar de los medicamentos, la consulta la hacemos después. Sí, sí. Perdón, disculpe doctor, la orina es tinta amarilla, pura amarilla. Sí, pero es que dijimos que vamos a hablar de los medicamentos hoy, bueno. Sí, doctor. Para aclarar lo que tú decías antes de los medicamentos, sí, lo que decía la doctora Diana, la leodopa y los abogadistas dopaminérgicos sí tienden a bajar un poco la tensión. Entonces, y la enfermedad misma baja la tensión. Es muy raro el paciente que tiene enfermedad de Parkinson y adicionalmente tiene hipertensión arterial. Y usualmente con el paso del tiempo la tensión arterial se va bajando y es necesario quitar las medicaciones para la tensión en caso de que la tenga. Esto lleva a que tengamos que tomar medidas adicionales como lo que dijo la doctora. Cuando el paciente tiene demasiada hipotensión, utilizamos medicaciones como la fluorocortisona o otras medicaciones para tratar de mejorar esos síntomas de la hipotensión. Entonces, es necesario comentar eso con su médico, mirar cuáles son las dos de la medicación, mirar en qué momento le da el mareo y ajustar la medicación y ajustar el tratamiento. Muchas veces el paciente con hipertensión desde antes y que ahora pasa a ser hipotenso, la medida que tomamos es darle comida con sal. O sea, vuelve a la sal a la dieta. Y adicionalmente tomar mucho líquido y hacer ejercicio y otras cosas como medidas compresivas, eso es necesario. Pero esas son básicamente las medidas como iniciales. Hay otras medidas que tomamos, por eso lo mira cada uno en el contexto de su consulta. Vamos a dar espacio a otra pregunta que tenías. La segunda pregunta es si a largo plazo el consumo de medicamentos puede generar efectos en el hígado o otros órganos del cuerpo. Y la segunda pregunta es que si los efectos secundarios pueden generar medidas de manifestaciones de autoprotección del organismo a nivel de inflamación de ganglios por ejemplo, en diferentes partes del cuerpo. Ok, entonces, pues básicamente en cuanto a la toxicidad hepática se ha relacionado sobre todo con el entacapone, que es aquel medicamento que se asocia con la levodopa y que se usa muchas veces como para prolongar los tiempos ON, o sea los tiempos con mayor efecto. Sin embargo, pues también hay otros medicamentos que pueden afectar toda la parte gastrointestinal como ya lo habíamos mencionado. ¿Y hablabas de los ganglios linfáticos? ¿Como una manifestación de autoprotección del cuerpo frente a los medicamentos? No, pues realmente eso no tendría mayor relación con estos medicamentos. Sí, lo que dice la doctora realmente no... Una cosa importante es que la levodopa actúa en su cuerpo lo que hubiera en partido de fútbol. Dos horas y se degrada. O sea, eso no... lo que pasa es que al inicio de la enfermedad la medicación le dura mucho más tiempo porque su cerebro todavía produce dopamina. Entonces se compensa la dopamina que produce el cerebro con la que usted toma. Con el paso del tiempo la dopamina en el cerebro se va disminuyendo porque las neuronas que producen la dopamina se van dañando, se van lesionando. Eso hace que a medida que pase el tiempo ustedes requieran más levodopa y puede llegar el momento que quiera hasta una tableta cada tres horas. O en Estados Unidos una cada dos horas a veces. Aquí no lo usamos tanto pero en Estados Unidos sí es muy frecuente ver que un paciente toma una medicación con una tableta cada dos horas. Y eso es porque eso es lo que dura la medicación en el organismo, dura dos horas. Entonces... y no produce toxicidad hepática. La única es la que decía la doctora Diana que es el Estalevo, perdón, el Decapoli que hace parte del Estalevo. Y puede producir en algunos pacientes alteraciones hepáticas que son reversibles cuando se suspende la medicación. Y no produce ninguna alteración adicional en otro sistema. No hay fenómeno de rechazo inmunológico que es lo que tú más o menos querrías decir. O sea que el cuerpo rechace la medicación. No lo hay. Si no la toleras porque tiene problemas gastrointestinales principalmente. La náuseas... Bueno, lo que ya dijo la doctora Diana que lo va a repetir. Sí, hablaron de un medicamento nuevo, la vasagilina. ¿Ya está en uso? Sí, en este momento ya se comercializa en Bogotá, pues acá en todo Colombia. Pero se puede decir que es aquellos medicamentos que no hacen parte pues del plan obligatorio de salud. O pues que toca hacer un formato que ahora se le llama el MIPRES. Pero es un medicamento que ya se está usando y que tiene unas indicaciones claras. Muchas veces lo que hacemos con este medicamento es que por sus efectos que se están estudiando, al parecer tiene algo de neuroprotección. Eso quiere decir que puede disminuir o enlentecer la progresión de la enfermedad. Por eso muchas veces se prefiere en estadios bien tempranos de la enfermedad. La vasagilina es una medicación que lleva, aquí en Colombia lleva unos 5 años. Vasagilina. Y en el mundo lleva unos... Rasa. No, 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 no. Vasagilina. Lo que dice la doctora para que le den un poquito de eso es que la medicación se da en usa como coadyuvante. Al inicio, cuando se dan en estadios iniciales de la enfermedad y en pacientes jóvenes, o sea, cuando empieza entre los 60 años, utilizamos esta medicación como tratamiento inicial. Si el paciente está muy bien, esperamos hasta los 65 o hasta los 70 años, a veces un poquito más cuando el paciente está muy bien. Pero como todos tenemos una vida completamente diferente, hay personas que a los 70 años están muy deterioradas. Y hay personas que a los 70 años parecen que esperen de 40 o 50 años. Entonces, uno tiene que evaluar cada paciente por separado. Lo que dijo la doctora Diana es que, definitivamente, uno no trata una manada, sino que trata uno a un paciente individualmente. Y eso hace que el tratamiento sea individualizado. Entonces, uno no puede generalizar que la vasagilina va a ser para todo mundo. O en todo el tiempo, va al comienzo para todos los pacientes. Sino que la vasagilina se puede dar como coadyuvante en ciertos estadios de la enfermedad. Bueno, lo que sucede es que todo medicamento tiene efectos adversos. Y no quiere decir que todas las personas vayan a tener estos efectos adversos. Esto es algo de probabilidades. Hay personas que tienen todos los beneficios del medicamento sin presentar estos efectos que nosotros mencionamos. Entonces, se puede decir que es como algo muy individual. Cada persona debe ser consciente de los beneficios y los riesgos de la medicación. Y de acuerdo a lo que cada persona considere, puede llegar a la conclusión de usarlos o no. Pero sí es, la idea es que hay que intentarlos. Si usted los necesita y es una opción terapéutica, hay que intentarlos porque no sabemos cómo le van a sentar. Si usted no los intenta. ¿Cuántas personas son intolerantes a la lactosa de acá? Levanten la mano. ¿La leche tiene la culpa? No, la leche no tiene la culpa. ¿A cuánto nos caen más los fríjoles? Exacto. Entonces, es la misma situación. Todo, absolutamente todo en la vida tiene efectos secundarios y en exceso también. Si usted toma 3 litros de agua y no viene acostumbrado a tomarse 3 litros de agua en una cuestión de 2 horas, usted puede morirse por los 3 litros de agua. Para hacer una insulina cardíaca, una edema pulmonar, para dañarse los riñones, etc. O sea, todo en exceso. El agua es natural. Es el 70% de nuestro cuerpo. Eso es el agua en nuestro cuerpo, el 30%. Pero si usted la usa o no la toma como debe ser, usted se puede morir por eso. Entonces, la medicación es la obligación nuestra y la obligación del laboratorio es colocar todos los efectos secundarios en el papelito que ustedes ven en el ICERC. Y la idea es que ustedes lo lean. Pero eso no significa que a usted le vaya a pasar eso. Si yo soy intolerante a la lactosa, pues no puedo tomar leche y tengo que mirar qué tomo o cómo me tomo la leche si la tomo deslactosa, descremada. Ahora hay todas las presentaciones, solo los colores, sabores, todo lo que quieren, entonces no hay problema por eso. Entonces, la idea es que no le tengamos miedo a la medicación. La idea de la charla precisamente es eso. Es informarles que a ustedes no le tengan miedo a la medicación, sino que hablemos y miramos a ver cómo le va. Y si presentó algún efecto secundario, pero la medicación le hace mucho bien para ciertas cosas, pues miremos cómo tratamos ese efecto secundario y utilizamos la medicación. Próximamente, esto es un archivo. Yo espero que el próximo año ya esté, va a llegar otra medicación que se llama apomorfina. La apomorfina es una medicación que lleva más o menos 20 años en Europa, en Estados Unidos no lleva tanta, pero es una medicación que es igual con un agonista apominérico y que sirve para dos casos extremos. Uno es cuando el paciente está fregado en off, o sea que se toma la levodopa y no inicia, se queda bloqueado. Y pasa una hora, hora y media, dos horas y el paciente no arranca. Entonces, esa medicación de apomorfina viene en pene, viene como un lapicito que se inyecta en la piel y a los 10 minutos ya empieza a actuar. Porque actúa, de una vez va directamente el tormento sanguíneo y va al cerebro rápido. Esa es una presentación. Y viene otra presentación que es una bomba. Es absolutamente costosa, es carísima. Pero es muy buena en el sentido de que se coloca en la bomba, uno la titula y el paciente va a estar todo el día estable. El problema es que al comienzo esa medicación produce muchas náuseas. Pero muchas es mucha. Entonces nos toca darle medicación para las náuseas antes, una semana antes de empezar el tratamiento con la medicación. Entonces, es para mostrarles que definitivamente hay muchos síntomas que se pueden aparecer. Pero que si uno los trata adecuadamente y uno previene y sabe cómo manejar las cosas, le va a ir muy bien al paciente. ¿Ven? Acá. Acá. Buenos días. Vuelvo a la raza, Jordina. En un paciente muy, muy joven, joven de roquero, 23 años. Bueno, ¿por cuánto tiempo puede estar con este medicamento si la doctora decía que se puede usar en varias etapas de la enfermedad? Sí. Pues básicamente se puede usar en todas las etapas de la enfermedad. Desde lo más temprano y se puede decir que no conozco un caso particular como el que usted está diciendo. Pero se puede decir que con esas características de la edad sería el medicamento ideal. Y se puede mantener inicialmente, por ejemplo, solo y luego se puede adicionar levodopa, agonista dopaminérgico y otra serie de medicamentos como para prolongar y mejorar su efecto a largo plazo. Además que tiene el beneficio de que sus efectos adversos no son tan marcados como otros medicamentos. Entonces, ¿este medicamento puede causar efectos secundarios a largo plazo? ¿Grabes o…? Pues realmente sería… hay diferentes probabilidades, ¿no? Entonces, se puede decir que la gran mayoría tienen síntomas que son de muy corta duración como un dolor de cabeza, los síntomas eutogripales que es como todo este malestar. Pero no sé a largo plazo si hay otros síntomas o como un efecto… ¿Y se usa exclusivamente en Parkinson o en esta raza gelina se puede usar en movimientos involuntarios? Bueno, sí, lo que pasa es que movimientos involuntarios son muchos. Entonces, nosotros tenemos unos movimientos que se les llama hipoquinéticos y otros hiperquinéticos. Entonces, por ejemplo, en los movimientos hiperquinéticos estaría contraindicado, pues realmente no sería el manejo ideal. Es básicamente aceptado y aprobado para la enfermedad de Parkinson y de hepática. Buenos días. Aquí yo. Muchas gracias. Quería preguntar algo con respecto a este medicamento del cual hablaban. ¿Por qué los médicos no se ponen de acuerdo en que si hay pacientes menores de 60 años, iniciarlo con este medicamento y no directamente, pues de una vez, matricularlo con levodópatia? O sea, los médicos en los congresos médicos no se ponen de acuerdo para hacer este tipo de medicación en pacientes menores de 60 años. Y tengo esta inquietud, antes de que me roben la palabra, ¿qué tipo de dolores? Se hablaba de dolores inicialmente la doctora en la conferencia. ¿Qué tipo de dolores? Ok. La primera relación con el medicamento y la segunda relación con la enfermedad. En relación con el medicamento hay dos situaciones importantes. La razabilidad es una medicación de alto costo. Y no es un secreto que muchas partes lo restriven. Nosotros tenemos una guía, un consenso nacional de manejo de la enfermedad de Parkinson. En el consenso nacional de manejo de la enfermedad de Parkinson que está publicado por la Asociación Colombiana de Neurología, está escrito lo que tú me estás preguntando, lo que tú estás diciendo. No todos lo leen, ni todos están de acuerdo con eso. Entonces, hay ciertas discrepancias, pero lo que muestra la infraestructura a nivel mundial es que el tratamiento debe empezarse antes de los 60 años con una medicación como esta. Lo segundo es que no todos los Parkinson son iguales, eso lo nombraba la doctora Diana. Hay tres subtipos y hay un subtipo donde es mucho más severo. Entonces, se le puede poner la razagilina y inicialmente hay una mejoría muy leve. Entonces, el paciente necesita potenciar ese tratamiento con otra medicación. O si el síntoma es demasiado severo, que a veces pasa, la razagilina no se usa porque la potencia no es tan fuerte en la razagilina. Y el paciente va a sentir que la medicación va a sentir absolutamente nada y vamos a matar la opción de la medicación. Entonces, pues, al que tenemos que utilizar una medicación más potente y después adicionar la razagilina. ¿Sí me explico? Entonces, de acuerdo al monstruo que tengamos al frente, nosotros lo disparamos con un arma o con otra arma. Entonces, no estamos amarrando el monstruo del paciente, no. El monstruo es la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, ese es el plan. Entonces, si el monstruo es demasiado grande, le damos una arma más fuerte. La razagilina digamos que es una arma de bajo poder, pero que nos ayuda en todas las etapas de la enfermedad. En cuanto a la segunda pregunta, hay más de seis tipos de dolor en la enfermedad de Parkinson. Entonces, no es fácil, por eso tiene que tener que verlo con su neurólogo o con el que lo vea acerca de cómo son las características del dolor que tiene. El más frecuente es el dolor muscular por la contracción muscular y la rigidez que tiene el paciente. Sin embargo, eso se puede dar en el cuello, en la espalda, en el hombro, en la pierna, etc. Depende de donde tenga la rigidez. Sin embargo, hay otros tipos de dolor, por ejemplo, los dolor articular, el hombro congelado, por ejemplo, el paciente que tiene tanto tiempo rigidez que ya se afecta la articulación. Entonces, el paciente cuando va a mover, pues la articulación le está doriendo. Pero también entre la articulación y el músculo están los tendones. Entonces, podrían ser tendinitis, podrían ser sinovitis y otras complicaciones. Adicionalmente, hay dolor neuropático, que es un dolor tipo corrientazo, hay un dolor tipo ardor, etc. Entonces, te podría escribir muchas cosas, pero tendría que ser... Y cada dolor se trata de una manera diferente. Por ejemplo, si es por la rigidez, yo no necesito darle medicación para el dolor. No necesito darle analesícico. Lo que necesito es optimizar la terapia para el Parkinson. Si mejora el Parkinson, si mejora el dolor, rigidez y... Y esas posturas, ¿qué va a mejorar el dolor consecuentemente de hecho? Buenos días. Mi nombre es Jaqueline. Doctor, la raza girada, ¿puede quitar el ajo? Es que a mí... Sí me quedaron de algo de comer, pero... Bueno, buenos días. Lo que pasa es que, bueno, en especial, mi mamá pregunta, es porque ha perdido mucho peso desde que empezó a tomar la raza gelina. Entonces, pues, quisiéramos saber si específicamente ese medicamento hace que ella pierda, pues, peso. Pues, realmente no... El medicamento no está asociado a esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma enfermedad causa la disminución de peso muchas veces. O sea, se puede decir que el estar, por ejemplo, temblando permanentemente es como si estuviera haciendo una actividad física de manera constante. Esto lleva a un gasto energético, o sea, que se va gastando la energía del cuerpo y puede llevar a una disminución del peso. Puede ser parte de la progresión de la enfermedad, más que del medicamento como tal. Y hay otra cosa, y es que... El paciente con Parkinson, que puede sufrir de apatía. La apatía es la falta o... El no deseo de hacer lo que antes hacía que le producía placer. Entonces, antes comía algo, y la pasaba rico, y la probaba, la saboreaba, y chévere, se comía algo. Entonces, ya el paciente después ya no quiere hacer eso. Porque ya se le quitan las ganas de comer. Pero no es por la medicación. En este caso, no. De hecho, todas las medicaciones que puso la doctora, y ya lo dijo muy claramente, pueden producir hiperfagia. Pueden. Pueden producir hiperfagia. Es el deseo de estar comiendo más. Así no lo disfruten. Ustedes pueden producir eso. Acá. Acá. Buenos días. ¿La tazacilina se puede tomar a la vez junto con la deboa? Sí. Entonces, la tazacilina la podemos usar de diferentes maneras. Como ya dijimos, la podemos usar en etapas tempranas de la enfermedad, solito. Y es sobre todo cuando la enfermedad tiene unas manifestaciones leves. Sin embargo, luego, cuando vemos que esas manifestaciones son mucho más marcadas, se puede tomar con la levodopa y no tiene interacción medicamentosa. Es marcada. Buenas tardes. Las disinencias en la enfermedad de Parkinson, que son una de las complicaciones después de estar tomando mucho tiempo o mucho daño la levodopa, usualmente se manejan con la mantadina. Hay otra medicación o hay otras medicaciones que ayudan a las disinencias dependiendo del oriente. Es que todas las disinencias, aunque son relacionadas con la levodopa, hay algunas veces que se producen, por ejemplo, que se asocian también a la cirugía, al comienzo de la cirugía. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando está formando un paciente. También se pueden asociar a la ansiedad. Si el paciente está muy ansioso todo el tiempo, por más que quiera, y está en ono, va a empezar a presentar disinencias. Y entre más ansioso, va a tener más disinencias. El cansancio también es peor de las disinencias. Si tiene alucinaciones y alguna psicosis o está teniendo algún problema de paranoia o pensamientos de que lo está persiguiendo, puede empeorar la disinencia. Entonces, hay que mirar las disinencias con todo el contexto. No es simplemente mirar, sí, tiene disinencias y vamos a colocar la mantadina. No, porque las disinencias pueden ser escondidas a que tenga alucinaciones de ansiedad. Y si yo le pongo mantadinas a disinencias, lo que hago es empeorar las alucinaciones y más disinencias va a tener. Entonces, hay que mirar cuál es la causa de las disinencias y tratarla de acuerdo a eso. En Estados Unidos, otra chiva, es que en Europa y Estados Unidos ya se acaba de probar la mantadina de liberación extendida. La mantadina tiene que tomar más o menos dos o tres veces al día. En Estados Unidos la acaban de probar para una sola vez al día. Entonces, se libera durante todo el tiempo. No tiene que estar tomando varias medicaciones varias veces al día. Entonces, está más controlado el paciente durante todo el tiempo. Eso se ha demorado un poquito en llegar a Colombia. Y hay otras medicaciones que están en estudio para eso. Entonces, vamos a ver qué sale. Pero estoy seguro que dos años máximo vamos a tener más medicaciones para las disinencias. Buenos días. Mi nombre es Gloria. Yo quisiera saber en investigación si habrá alguna esperanza. Recuerda que encuentren algo que cure el paciente en este momento. Y segunda, no sé si entendí bien que tú dijiste, pues que en cinco años más o menos todos los pacientes que toman de Europa presentan los efectos secundarios, ¿cierto? Y que en ocho años... Mira, 50% a los cinco años. 50% a los cinco años y 90% a los ocho años. Hay varios medicamentos que se están usando ya en otros países que todavía no están más acá. Uno es el opicapone, que es parecido al antacapone, pero el antacapone que viene con el ensalgo se lo tiene que tomar cada cuatro horas para que haga el efecto. El opicapone es una medicación que también va a ser solamente una vez al día. Entonces va a dejar de estar tomando medicación, por lo menos con la levodopa a la vez al día. Hay otra medicación que se llama la safinamida, que próximamente yo creo que va a llegar al país y ya está en el registro. La safinamida tiene dos mecanismos de acción que son diferentes a lo que vemos ahora. También va a estar llegando prontamente. La apomorfina, como les dije, está la doodopa, que es un gel que va directamente al sistema gastrointestinal y ayuda también a que continuamente el paciente esté estimulado. Eso es entre lo que ya está como próximo a llegar. Ah, bueno, hay una medicación para las alucinaciones que se llama Pimabanseril, que también está aprobada en Estados Unidos y en Europa. Hay una medicación que es para los mareos y los desmayos asociados a la enfermedad de los síncopes, que se llama Droxidopa. Esa ya está. Todas las medicaciones que le acabo de comentar son de alta costa. ¿Para la cura o definitiva no? Para la cura no tenemos absolutamente nada porque, primero, no tenemos claro cuál es la causa. O sea, uno, la chiripa o la serendipia, como llamamos, que es el encontrar cura para algunas cosas de puro azar, no hemos logrado absolutamente nada para ninguna enfermedad neurodineativa, ninguna. O sea, ni Alzheimer, ni Parkinson, ni esclerosis lateral hematológica, ni ninguna enfermedad neurodineativa. Tenemos una cura que diga que ya tenemos para esto. Porque para la mayoría no tenemos claro cuál es la causa. Hay, yo creo que por lo menos unos 70 trabajos de investigación ahorita, buscando cuáles son, atacando diferentes cosas, diferentes blancos, digamos, targets, para tratar de controlar el inicio y desarrollo de la enfermedad. Es que, por ejemplo, sabemos que las personas que están expresadas a pesticidas tienen mayor riesgo de desarrollar patios. Pero no es todos. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre unos y otros no? No, o sea, no tenemos claro todavía eso. Entonces, tenemos muchas cosas todavía para investigar. Gracias. Buenos días. Bien, hombre, yo creo que es un mes. Yo consumo levodopa y consumo mirapés. ¿Cómo hacer para prolongar el mejor efecto del medicamento a través del día? Bueno, entonces, sería muy importante las recomendaciones que dijimos con la dieta. Entonces, si de pronto se come con las, se toma con las comidas, la absorción va a ser muy baja y no vas a tener el mejor efecto de la medicación. Entonces, una primera recomendación sería eso, separarlo lo suficiente de las comidas. Otra recomendación sería que se vaya dosificando de acuerdo a los síntomas. Hay personas que el efecto de la medicación le puede durar mucho tiempo, pero con los años o con el tiempo va durando menos. Entonces, se puede decir que toca cambiar los horarios de la medicación y muchas veces toca aumentar la dosis también. ¿Qué otras recomendaciones? Pues eso sería como lo más importante. Muchas veces usamos coadyuvantes, que quiere decir otro medicamento que ayuda a prolongar la duración del efecto de la levodopa. Entonces, por ejemplo, la rasagilina, el entacapone, otros medicamentos como, por ejemplo, también el que usted está usando, que es el pramipexol. Se puede decir que esas combinaciones muchas veces permiten un mejor efecto durante el día. Gracias. 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 O sea, fue una inquietud que me quedó, que la verdad no sé, que le desapareció el temblor, que estuvo largo tiempo tranquilo después de que hizo eso. O sea, me quedó como esa inquietud y ahora que estoy con usted, yo aprovecho la oportunidad y les pregunto porque la verdad en eso soy ignorante, no sé. Entonces, pues ya hemos hablado un poco de la parte de extrañimiento. Nosotros ya mencionamos los efectos adversos de muchos medicamentos para este síntoma. Entonces, lo que más recomendamos es el estilo de vida y usted tiene toda la razón. Entonces, aumentar la ingesta del líquido, lo que es fibra, algunas frutas nos pueden ayudar mucho. A veces eso no es suficiente, podemos hacer, nosotros también recomendamos el ejercicio. Con el ejercicio también activamos toda esa parte intestinal para que se mueva un poco más y para que pueda hacer las deposiciones con mayor facilidad y felicidad. Y, pues, ¿qué recomiendas? ¿Lactulosa? Sí, las jaleas, las jaleas naturistas, eso sí las recomendamos, las jaleas naturistas. Así como a veces recomendamos la melatonina para problemas del sueño. O sea, entre las casas naturistas hay cosas y hablando de la naturista ahorita hablamos de la marihuana que también es la naturista. Pero sí, las jaleas y no utilizamos medicaciones que hagan que el colon se esfuerce. Entonces, por ejemplo, el bisacodilo está contraindicado porque el bisacodilo inicialmente sí ayuda a mejorar el estreñimiento pero con el paso del tiempo así que el colon se dilate y va a ser peor después de haberlo tomado. Entonces, utilizamos básicamente todo lo que dijo la doctora, jaleas, y utilizamos lactulosa que la lactulosa no tiene, es algo distinto natural, el psilium, es eso. Y también utilizamos otras cosas, por ejemplo, hay gente que utiliza mucho salvado de trigo, ayuda. Y esta, la milaza, linaza, eso, linaza, la linaza. La linaza también es algo naturista sin ningún problema. Lo más natural, mejor, en este caso. Y hablando de natural, no se sale del tema porque la marihuana es algo que está muy de moda pero la situación de la marihuana tiene algo particular y es que la marihuana depende del viaje que le da la persona. Así de sencillo. Si la persona tiene un buen viaje, los que consumen marihuana, y la pasan rico, es que eso es lo que le pasa al paciente de comparte. Inicialmente se le baja la ansiedad, lo pone chévere, y de bajar la ansiedad y ponerlo tranquilo, se le va a bajar el tendrío a la disidencia de todo lo demás. Es secundario hacer eso que realmente hay que produzca algún beneficio directamente sobre la enfermedad. Es más sobre la personalidad, sobre el estado de ansiedad del paciente que sobre los efectos sobre los neurotransmisores a ese nivel. Eso es lo que hemos visto. Entonces los videos que ustedes ven del señor, que todo el mundo, creo que más del 80% lo viste en YouTube, es que se pega la chupada de marihuana, yo no recuerdo qué hace. Y es para así, con una disidencia terrible y bloqueada completamente, y hace lo de la marihuana y después lo muestran con el efecto de la marihuana. Es que él está mucho más tranquilo con la marihuana, porque la marihuana le da un buen viaje. Pero eso no significa que todo le dé un buen viaje. Hay personas que la marihuana la chupan y tienen terrible, vomitan, entonces es lo mismo. Además, acordemos que la cocaína y la marihuana son muy naturales, pero también tienen muchos efectos secundarios. Entonces es otro ejemplo de que no todo lo natural es bueno, y que hay que saberlo más y sacar el mejor provecho. Vamos a bajar dos últimas preguntas. Bueno, mi pregunta es, bueno, ya estoy viendo los síntomas normales que causan los medicamentos, que sueño, que son valencia. Tomando Mirafix y CineMed, ¿se puede, digamos, anexar o se debe anexar otro medicamento para, digamos, controlar el sueño, que no sé, digamos, la mayor parte del día con sueño, con son valencia? Bueno, lo que pasa es que hay que individualizar cada persona y se puede decir que la somnolencia no es solamente como un efecto de la medicación, antes lo contrario, muchas veces lo que hace el Pramipexole es como despertar un poco a la persona. Puede ser esto más algo de la enfermedad como tal, o puede ser también de otros medicamentos. Y en ese contexto, pues realmente, si se considera necesario, se puede adicionar un medicamento que le permita descansar mejor. La última pregunta aquí. Sí, ya aquí. Muchas gracias, una vez. Quería preguntar algo acerca de los estudios que han hecho sobre Parkinson, cómo se sabe que si es una enfermedad hereditaria. Esto como para uno poder hablar con los hijos y decirles, tranquilos, esto no tiene por qué pasar, o… Sí, o sea, si han hecho tantos estudios, no se sabe todavía, sabemos que es la ausencia de dopamina, pero no sabemos exactamente qué la produce, qué es lo que produce la enfermedad. No se ha podido decir, esta es la última palabra para curar. Entonces, como para uno poder tener la certeza y hablarle a los hijos con propiedad. Y yo quiero una cosita chiquitica que se quiera comentar acerca de la marihuana. Yo diría que no es consumir la marihuana. Hay una cremita que venden a base de marihuana. Yo, por ejemplo, a mi esposo le subo la parte donde le duele con la crema y efectivamente sí le quita el dolor. Pero no es fumar marihuana ni consumir marihuana. Es una cremita que venden. Es más, le doy la propaganda. Yo la compré y no saqué. Bueno, entonces, como usted menciona, se han hecho muchos estudios y se han identificado como posibles causas múltiples en diferentes vías y en diferentes receptores, como diferentes mecanismos por los cuales se llega a la enfermedad. Y se ha demostrado que en cerca del 10% de las personas que tienen Parkinson es hereditario por problemas genéticos. Y eso sobre todo cuando se da de manera muy temprana. Por lo general, no necesariamente. Hay unos genes relacionados que son los Parkinson. Pero la gran mayoría de los pacientes no se ha identificado con un problema genético, sino algo más neurodegenerativo. O sea, que con los años se van dañando algunas células, algunas neuronas. Sí, del 7 al 10% de los pacientes tienen un componente hereditario. O sea, uno de cada 10. Y lo que decía la doctora Diana es que usualmente empieza antes de los 35 años. Y no, o sea, y no, aunque, bueno, hay dos cosas. Una es que sí es de baja frecuencia, es poca la población. Pero por lo menos yo tengo por lo menos 5 pacientes menores de 40 años con, menos de 35 años con Parkinson. Entonces, y el tratamiento para esos pacientes jóvenes, y les va bien. Usualmente utilizamos una mezcla entre medicaciones que traten de producir los menores efectos secundarios, como la rosagilina más, puede ser levodopa o un agonista opa para poder controlar los síntomas. Y el pronóstico de los pacientes con Parkinson que empiezan tempranamente es mejor que el paciente que le empieza, por ejemplo, a los 80 años. El paciente que le empieza el Parkinson a los 80 años va a ser más duro, más agresivo. El paciente que empieza el Parkinson tempranamente a los 35, 40 años va a ser mucho más lento y más fácil de manejar. Entonces, tiene sus más y sus menos. Y en cuanto a la marihuana, es que la hora de la marihuana viene en todas las presentaciones. Vienen aceite, viene mantequilla, viene brownie, viene, claro, eso puede comer un tal, oler lo que quiera. Entonces, realmente la marihuana viene en todas las presentaciones, sabores, colores, aromas, todo lo que quiera. Pero el objetivo, como les digo, no traten de experimentar así como así, esperemos un poco un tiempo, porque se están haciendo muchos estudios con la marihuana con respecto a movimientos normales. Por ejemplo, ya está aprobada en Europa para espasticidad, que la espasticidad es un movimiento de rigidez. Y aquí en Colombia ya está autorizada para eso. En Europa también se ha autorizado ya para epilepsia. Eso es porque se han hecho los estudios. En Parkinson se están haciendo muchos estudios con la marihuana. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y más bien utilizamos las cosas bien, y no es que usted va a quedar pegado a la marihuana. O sea, porque es que la marihuana también produce neurodegeneración. Está demostrado que la marihuana produce neurodegeneración. Pero darle un dato, los jóvenes que consumen marihuana tienen mucho más riesgo, no solamente de pasar a consumir otras drogas, sino de desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia. Entonces, la marihuana, al igual que el cigarrillo, al igual que las bebidas alcohólicas, todo tiene sus efectos secundarios mucho más severos que muchas otras cosas. Entonces, la marihuana no es algo inocuo. Perdón, doctor, a mí me escribieron hace un año que ya le ha molestado la misma ventana. Mire, aquí hay otra cosa bien interesante, y es que hay que evaluarla. No se puede decir que su hija tenga Parkinson. Hemos visto y personalmente hemos encontrado por lo menos un par de familias donde alguno de la familia tiene Parkinson y otros miembros de la familia psicológicamente, yo no puedo decir que su hija esté diciendo eso, pero psicológicamente sí desarrollan, parecen los síntomas, sin tener la enfermedad. Entonces, hemos tenido problemas en ese sentido porque llegan diciendo, no, es que todos tenemos Parkinson, cuando van a mirar realmente no tiene Parkinson. Psicológicamente están impresionados que piensan a sentir lo mismo. Es como una, lo que llamamos, este, volvió la palabra. ¿Hipocondrias es? Es el miedo a que yo tengo la enfermedad porque mi familia tiene, y yo estoy presentando a lo mismo. Cuando empieza uno a hablar de, entonces, de los riesgos de Parkinson, entonces empiezan a decir que tiene, el paciente con Parkinson, antes del Parkinson tiene trastorno del sueño humor, que es que se mueve y que pelea y que hace las cosas. Entonces, todo el mundo dice la mano, levanta la mano y dice, yo también tengo eso, entonces me van a dar Parkinson. No, así no es la cosa. Hay que tener cuidado con eso, entonces es individualizado. Vamos a dejar la última pregunta aquí del señor y ya cortamos. Gracias. Gracias. ¿Leche de coco? ¿Leche de coco? ¿Leche de coco? ¿Para qué? Realmente no podría decirlo, no tengo experiencia. El paciente pregunta que si la leche de coco ayuda para el Parkinson. ¿Esa es la pregunta? ¿Aceite de coco para el Parkinson? No, realmente yo no podría decirle respecto a eso porque no tenemos ningún dato claro de que eso sí. Es como decir que el aceite de olivas ayuda. Sí, el aceite de olivas es bueno porque además mejora, disminuye el riesgo de trombosis y otras complicaciones. Uno tiene que tener una dieta más o menos mediterránea, que es lo que ha demostrado en el mundo que protege el cerebro y protege el corazón. Entonces el aceite de olivas, buenas verduras, pancito francés, una copita de vino. Eso ya lo hablamos alguna vez en una conferencia acerca de la dieta que debe tener un paciente con enfermedad de Parkinson es esa. No muchas proteínas y si las proteínas las voy a consumir va a ser en la noche, etc. Entonces básicamente es eso. La leche de coco o el aceite de coco no tengo ni idea, yo ni siquiera lo conozco. No sé si tú lo conozcas. No. Es que es como la baba de caracol, la baba de caracol también se la puedo untar en cuanto le sirve para alguna cosa. Bueno, muchas gracias por su asistencia, por su participación, de verdad que nos complace y nos agrada estar aquí y estar hablando con ustedes. Nos alegra realmente que estén todos presentes aquí tan activos. Esto demuestra que queremos aprender de la enfermedad y quieren estar mejor. Hay muchos pacientes que no quieren por la misma depresión, pero si bien ustedes hemos logrado pasos importantes y eso nos motiva a seguir haciendo esto. Entonces les recuerdo nuevamente, la charla del 28 de octubre es acerca de sexualidad. Entonces, por favor, aquí podríamos armar un debate bien chévere por el 28 de octubre. No va a ser práctica, así que no te preocupes. Va a ser únicamente teórica la práctica de la casa. Y la idea es que finalmente en noviembre les voy a hacer preparar de una vez Nidia, que todos conocen. Es la persona clave en este proceso, es el eje de mucho de esto. Nidia va a ser la última reunión en noviembre, en el último fin de semana de noviembre, que será el 25 y 26. Y va a ser una reunión de integración como la que tuvimos el año pasado, en diciembre. Con música, con brillancicos, o sea, va a ser una reunión bien chévere. Entonces, por favor, separen las dos fechas bien interesantes. Gracias. 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 Gracias.